Como siempre, muchos se preocuparon y asustaron al ver tantos recursos de emergencia y seguridad el pasado sábado. Algunos incluso creyeron que algo grave había pasado. Afortunadamente, todo se debía a un simulacro de erupción volcánica. Exactamente se suponía que se localizaba un movimiento sísmico de 4,5 en la escala de Richter. El volcán de la Corona entraba en explosión y la población de Ye debía ser evacuada. Todo se enmarcaba dentro del simulacro organizado en el entorno de la clausura del primer Congreso Internacional de Emergencias Volcánicas, organizada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.